Nos enamoramos la primera vez Soy el único y me acostumbré Sabes, no hay nadie que te desplace Como Dios sabe, y estas notas que tienes Y eso, ya no me confieso Parece muy tenso Amor y atención, que sobre todo pienso Que no te molesto, me dices si freno Formulao, no hay pelo, si digo el resto Quiero lo correcto, te juro no miento Mi corazón, mil bombas, luna y el tigre Esto es lo que yo siento, mírame sincero Te vio un sueño y lo hicimos muy lento Y eso, ya no me confieso Ahora soy muy tenso Amor y atención, que sobre todo pienso Que no te molesto, me dices si freno Formulao, no hay pelo, si digo el resto Quiero lo correcto, te juro no miento Mi corazón, mil bombas, luna y el tigre Siento, esto que yo siento Mírame sincero Te vio un sueño y lo hicimos muy lento Que no te molesto, te juro no miento Nos enamoramos la primera vez Soy el único y me acostumbré Sabes, no hay nadie que te desplace Vamos, yo sabía esta nota que tiene Y eso, ya no me confieso Para ser muy tenso Amor y atención, que sobre todo pienso Que no te molesto, me dices si freno Formulao, no hay pelo, si digo el resto Quiero lo correcto, te juro no miento Mi corazón, mil bombas, luna y el tigre Siento, esto que yo siento Mírame sincero Te vio un sueño y lo hicimos muy lento Que no te molesto, te vio un sueño y lo hicimos muy lento Que no te molesto, te vio un sueño y lo hicimos muy lento Que no te molesto, te vio un sueño y lo hicimos muy lento Que no te molesto, te vio un sueño y lo hicimos muy lento